Llego cansado del trabajo y tú mirándome mal Yo nunca entiendo qué es lo que pasa, qué es lo que está mal Inventas cosas que nada más existen en tu imaginar Tus arrebatos me vuelven loco, no aguanto más Mira negrita si yo te adoro, no hay por qué dudar De creer chismes de esa vecina es pura maldad Puro alegato sin argumento, ¿cuándo va a parar? Si tú no cambiaste lo prometo, me va a largar Oye tú sabes que te quiero, pero esa forma de tratarme Cuidado Mami me vas a acabar, así me vas a acabar Te atreendo a acabar con mis esperanzas En ti ya estoy perdiendo la fe Mami me vas a acabar, así me vas a acabar Si tú no crees en lo que digo, yo ya no puedo vivir contigo Mami me vas a acabar, así me vas a acabar Yo me paso todo el día trabajando Y cuando llego a casa hay un problema más Mami me vas a acabar, así me vas a acabar Oye y yo lo que quiero es que cambies mujer Si tú no cambias, me puedes perder ¿Sabes qué quiero decirte? Escucha esto Dime si te gustó Calibre Calibre Escúchame mujer No, 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 no Yo no creo en esa forma de querer Me vas a enloquecer Vives en guerra todo el tiempo Y lo que quiero es tranquilidad Escúchame mujer Voy a armar mi maleta, mira Y voy a salir a correr Me vas a enloquecer Con tus problemas aquí Y voy a ir problemas allá Escúchame mujer Mucho alegrado Mucho problema Escúchame mujer Se acaba el tiempo Y yo estoy perdiendo la fe Escúchame mujer Oye y si sigues con estos precios Ya no me vas a volver a ver Escúchame mujer Yo no soporto esto Escúchame mujer Cambia y tendrás mi querer Escúchame mujer Escúchame mujer Gracias por ver el video.